Mátume mamó tarón, si mal y nos agoró. Mátume amó pán, debó tarón mondíró. Mátume mamó tarón, si mal y nos agoró. Mátume amó pán, debó tarón mondíró. Mátume mamá támáti, amó pán alúká, Libháni chí oma ráti, má ne bárí púlá ka. Ừhmém, jin se ne ám ó, is se ne ára ja ra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!